Hola chicos, soy Wes Inmortal, estamos en la actualización número 6 de Anime Warrior Simulator, ya hace poco tuvimos el sorteo y la transmisión en directo desde la actualización, como lo hacemos todos los sábados, pero ahora este es un resumen más o menos, aprovechando que estamos acarriando aquí en las 50, aprovechando las nuevas actualizaciones del update 6, vamos a mostrar un resumen de las cosas que son realmente y todos los cambios que hicieron en el juego, que ya tengo un resumen más completo de todo lo que se hizo, y vamos a ver, espero no perder aquí el agarreo, y vamos a la actualización que es casi lo mismo que hice en directo, obviamente sale un nuevo mundo que es Curse's Hight, nuevo mundo, que sale 1,8 trillones con el Game Pass que tengo dinero de ahorro del Android, hay un nuevo viajante mercader, que trae cosas únicas al juego, que no dice acá, pero ya tengo la información, no la tengo muy clara todavía, pero lo que aparece, aparece aleatoriamente y trae ítems únicos, donde aparece y cada cuanto, bueno, según la configuración que tengo aquí del Discord, vamos al Discord, aquí está, aparece cada 4 horas y se va después de una hora, ¿ok? obtiene barras de oro jugando Dungeons, batallas, fights, y completando tareas, el drop de multiplicador no sirve para los lingotes de oro, que son estos de acá, que tenemos tocas, lingotes de oro, perfecto, terminando las tareas te da lingotes de oro, lingotes de oro, yo este ya lo había cumplido, así que no me dio nada, la semanal me puede dar 100, perfecto, terminando la Dangerons nos da, así que es muy bueno ir a las Dangerons para que nos boten esos lingotes, ¿por qué? porque el mercader ahora no lo puedo mostrar, porque obviamente se fue y debería aparecer en una hora más, 40 minutos más se supone, hay un Game Pass que es nuevo, que se llama Auto Attack, que parece que tus personajes atacan automáticamente a los mobs, que estén cerca, y ese Game Pass vale 1000 Robux, que es mucho, y o comprarlo con 500 lingotes de oro, que yo creo que es muy poco, yo creo que lo van a nerfear, así que hay que aprovechar de juntar los 500, de aquí a 40 minutos más, para poder obtener ese Game Pass gratis, sin Game Pass, sería increíble, muy bueno. Ok, obviamente esto, yo no sé si aparece cuatro horas después de que se fue, o aparece cuatro horas, y después se va una hora, y después aparece obviamente, después que se fue a las tres horas siguientes, o sea en un ciclo de cuatro horas. Si es así, debería aparecer en 40 minutos más, si no es así, va a ser, esa hora extra que estuvo, no se cuenta, y serían cuatro horas más, pero por lo que entiendo el comunicado es cada cuatro horas aparece, independiente cuánto esté en el mapa, si está una o dos horas, aunque está solamente una. Ok, la fusión de artefactos, yo hablé mucho de esto, los artefactos se pueden subir de nivel, eh, hay un juego que se llama Sword Anime, eh, no, Sword Fighter Simulator, que es un juego de espadas, donde también aparecieron estos famosos artefactos, y a mí me pasó que yo los borraba, cada vez que me salían y me llenaba, me los borraba, me los borraba, pero en la siguiente actualización agregaron esto de que se podían subir de nivel, y eso causó que todo lo que borré no me sirvió nada, porque ahora tuve que empezar a juntar ítems desde cero para poder fusionarlo. Yo lo que hice, no borré nada de esto, guardé todo lo caro, y por eso tengo este nivel 37, porque le di de comer muchos ítems legendarios que tenía, tenía muchos, tenía unos 20, entonces eso me hizo subir de nivel muy rápido. Entonces esto es lo que hace, es el nivel original, 50 daños, yo ya lo tengo en 110, le doy fusionar, fusiona a los que no estén un candado, y ahí suda nivel 38, y ahí voy subiendo, ahí subió otro nivel más. ¿Por qué no borro esto? Porque en ese juego, si es una copia de ese juego, el tema de los artefactos, más adelante en ese juego agregaron en Sword Fighter Simulator, agregaron un Game Pass, que se podía tener doble artefacto, entonces por eso voy a guardar esos artefactos, y ustedes deberían hacer lo mismo, guardar el mejor artefacto que tengan repetido, guardarlo, porque si en un futuro tienen la posibilidad de tener ese Game Pass, o yo tengo la posibilidad de sortearlo, van a poder tener dos artefactos al mismo tiempo, y eso es mucho mejor para el poder. Ok, vamos con lo siguiente, bueno, agregado por tiempo limitado, huevos exclusivos, que son obviamente los que están acá, que gastarme 400 para que me salga ese, no sé realmente, tendría que ver, pero no obtener ese y ese, uff, de hecho este creo que es el de la imagen, que agregaron en el sneak peek, este, estoy seguro que es el huevo, por eso nadie lo encontró en ninguna parte, y ese es un personaje, que está acá, 0,1%, es decir, la suerte de gastar uno, 400 Robux y que los tengas es, pero muy, 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 muy difícil. Hay gente que gasta muchos Robux y no es el caso, porque yo lo ocupo para regalar, porque si no, no estaría regalando y estaría dedicado a comprar solamente huevos exclusivos, a ver si me sale algo exclusivo y ser el más poderoso juego, cosa que me gustaría hacer, pero no es mi principal objetivo en este momento. Ok, después de eso agregaron, bueno, el nuevo mundo, 15 nuevos guerreros, 2 nuevos rankings, que son los rankings de aquí, que suben obviamente para los premios diarios, que están acá, y, ¿qué dice? Abrir por 2, mira, abrir estrellas por 2,5 horas, parece más rápido, ese también, uff, parece que es un nuevo, es como una, una pasilla que permite tirar más rápido, que eso lo vamos a hablar después en otro video en el mercante, como no está el mercante, o espero que salga el mercante y complemente con este video. Eh, ok, salieron los nuevos, eh, bueno, el nivel se aumentó a nivel 150, hay nuevas quests, nueva montura, que la nueva montura la vamos a traer en este momento, está aquí, esa es la nueva montura, ahí está la nueva montura, mucho más rápida, la más rápida de todas. Eh, las nuevas quests, que obviamente ya las completé, que son las quests de, de Curse Hype, ah, qué buena estación también la del block, también las completé. Bueno, ahí está el nuevo autoataque, estaba mencionando el autoataque, que se compra del mercante, cambios de optimización, balanceo y arreglaron varias cosas. Ahora, vamos a ver qué cosas se arreglaron, porque eso está todo acá. Digamos, está, ah, ya se me perdió, se me perdió todo. Ahí está, peinó. Entonces, ¿qué hicieron? Una de las cosas que hicieron, que está muy bueno, eh, buffearon las auras. Las auras ahora dan el doble poder del que daban antes. Por ejemplo, si la aura del daño de insano daba 10% de ataque, ahora da 20. La del 50 da 12,5, ahora da 25, y da muchas cosas más. De hecho, la del 50 da 5% de yen, ahora 20% de velocidad y 25% de daño, eso es mucho. Aunque, yo me he quejado que los porcentajes que están ahí están erróneos, o están basados en otro DPC. Porque yo cuando me equipeé la aura, por ejemplo, no la aura, sino el artefacto, este artefacto, 50% más de daño, en el total de daño que yo hacía, era un 10%. Así que no es un 50% más. Entonces debe estar basado, a lo mejor, en algo de acá. Porque dio un 10%, me dio un 50% de esto aproximado. Son como 40 millones en esa época. Entonces, a lo mejor, parece ser, el porcentaje está basado en esto de acá, en el DPC de acá. Y no en el total, que es la sumatoria de todos tus personajes que tengan. Vamos acá. Ok, ¿qué más hicieron? Obviamente, buffearon la experiencia y el Niel Cap para llegar a 110. Esa es la, es la, es la, es la, es la, es la encubadora. La espacilla de Eteral y Angélica también sufrieron un cambio, pero las voy a revisar al Teral. Las vamos a revisar al Teral para ver. Porque tengo una página especial acá que me dice todo. Eteral, sí, Eteral lo subieron harto. Subieron ahora, Eteral tiene 45, de 45% tiene ahora 50% de daño. 25% más de velocidad de ataque, 65% de velocidad de velocidad y 2 power up. 2 power up, 2% significa que para el ataque necesita 2 golpes menos, eso significa. Y Angélica, Angélica ahora hace 70% de daño, mucho mejor que un Eteral. Y 50% para volver up, o sea, en la mitad del tiempo hace su ultimate attack el personaje que tú tengas. Está mucho mejor eso. Ok, veamos lo siguiente. Ya tengo la página de Dario, tengo todo aquí. Veamos. ¿Qué más? Deli Spin Indicador se arregló. Ah, sí, porque no avisaba nunca cuando lo tenías. Lo tenías. Cuando te acordabas, no tirabas la ruleta, esa famosa ruleta. ¿Qué más? El Fit Content ahora especifica qué rabias has seleccionado. Ah, perfecto. El Elementador eso no lo ocupaban mucho. Shiny Boost buceado. Eso estaba malo, si lo arreglaron, por fin. Todos tus Shinies a veces eran más débiles que otros Shinies. Entonces eso tenías que equipártelo para que cambiara el DPC. De hecho, siempre que hagan un personaje y ustedes estén seguros que es más fuerte que el que tenían, equípenselo porque ahí a lo mejor va a cambiar su poder. Arreglaron el mapa Pirate Town, algo hicieron, habría que verlo. Nuevo, ah, nuevos logros de tirar pasivas, que está acá, obviamente, los nuevos logros. Red Rolls 1, que el Red Rolls 1 está por acá, que yo ya lo tenía cumplido. Este era lanzar 15 veces, uno, ah, no, fue el 2 el que agregaron. Sí, Red Rolls 2, Red Rolls. Este, el Red Rolls. Tirar mil veces pasivas y te da 10%, te aumenta 10% la velocidad de pasivas. Y ya está este siguiente, que es 5.000 veces y te aumenta un 15%, o queda en un 15%, yo creo que queda. Va ajustando todos los niveles. Agregaron una nueva tabla de Dangerous Leaderboard, que es el que está acá. Este de acá. Pues tirá ese, que aparece ahí con la calavera, significa que yo estoy, 18 creo que estoy, no se pasa bien. 18 en hacer Dangerous, en el número de Dangerous completadas. ¿Qué más agregaron? Bueno, dice que arreglaron muchos bugs y cambios de optimización. Y eso fue la actualización, espero mostrarles ahora el final del video del Mercader, voy a esperar que salga, para grabar todo perfecto, y en una de esas poder equiparlo. Ya chicos, ahora salí del Dangerous, vamos a la cámara porque quería ver si obviamente se puede subir, la vamos a subir. Decía subir hasta nivel 110, nivel 110, entonces ahora va a ser más rápido obviamente subir los personajes, vamos a ver, vamos a dejar subiendo a este, veamos como sube. En 10 años luz, va a llegar, pues muy lento. Por mientras que voy a estar subiendo, está a punto de llegar el Mercader. Vamos a mostrar el mundo, el último mundo. Aquí está el mundo. Aquí está el de las misiones, obviamente aquí en el puente. Me va a parecer hermoso, muy fiel al anime. Ahí está el de las misiones, este personaje, no me acuerdo, su burgueto, se parece mucho. Sí, sí tiene cara, pero bueno. Ahí va a empezar el insane de nuevo. Acabamos de terminar y hay que empezar otro. Vamos a aprovechar de subir, esperando que llegue el Mercader y para mostrarle todo y a ver si podemos comprar por fin eso de ahí. Ya chicos, confirmado cada 4 horas aparece el Mercader. Es decir, hora de Chile es a la 1, a las 5, 6, 7, 8, 9, a las 9, y así vamos jugando cada 4 horas y se repite. Veamos el Mercader, veamos si no nerfearon esto, aquí está el auto, solo 500, no me falta casi nada. Bueno, ahí da un char, si le falta un char, 10 monedas, más 1 por 20 minutos. Mira, esto si lo ocupo abre, ah, y esto es lo que están regalando aquí. Esto, que te permite abrir un personaje más, en vez de yo tengo 6, 8, va a abrir 9. Si pueden comprar un máximo 3, está buenísimo esto. Esto es Random Legendario 3, este te permite que te va a salir una pasiva legendaria aleatoria. No es Brawler, puede ser Brawler, Brain o la otra es Hunter. Hunter, Prodigy, Brawler, perdón. Esas son las únicas tarjetas que pueden salir. Y este es Shiny Boost, que es una posición que no sirve para nada. Y bueno, vamos a intentar. Nos faltan solamente 500. Yo creo que alcanzamos para el siguiente. Bueno, bueno, y eso fue el video de la actualización. Aprovechen, aprovechen de juntar. Los Dangerous están botando muchos, muchos lingotes. Entre 50 y 100 lingotes por Dangerous. O sea, esto en un día lo pueden lograr. Y obtener un Game Pass, puf, gratis, es lo mejor que pueden hacer. Lo que hace esto, ataca enemigos dentro de un cierto rango. Bueno, no sé si sirverá para el Dangerous o para los que están acá afuera en el mapa. Pero van a servir para mucho, para poder estar atacando, por ejemplo, sin dejar el autoclick seleccionando. Sino que lo haría, lo hace solo. Es mucho mejor para todos. Ok amigos, entonces estamos listos con eso. Estamos listos con todo esto. Ya, ahora falta subir los personajes nomás. Ah, y falta mostrar lo más importante de todo, obviamente. Esto ya lo habíamos mostrado. Es aquí. Aquí está el leaderboard de más Dangerous completos. Número 1 tiene 235. Vamos donde juez. Acá está mi amigo Peoples. Que está... Acá está con 144. Y yo estoy con 139. Ahí están los... Hicimos harto, harto Dangerous. Y lo importante, cuando hagan un Dangerous y si quieren aparecer acá, es... Ah, y también hay semanal, miren. Los semanales... ¿Debo estar ahí semanal? ¿Hice tantos? Parece que no. Lo importante de un Dangerous es que, para que le cuente, se tiene que acabar el tiempo. Si ustedes se salen antes, no les va a contar. Así que eso es muy importante que hagan. Uy, esta semana no he hecho nada. No estoy ni... ¿Cómo no voy a estar acá? ¿O me lo perdí? ¿O estaba al principio y no me di cuenta? No, no lo veo, 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 no lo veo. Dios mío. No me acuerdo cuánto dice. Parece que no dice mucho. O me acuerdo que dice varios. Ah, pero es que no los terminé. Ese fue el problema. Y ahora me voy a quedar terminándolos. Bueno amigos, soy Wes Immortal, directamente desde Animal Warrior Simulator 2, en el update número 6. Así que nos vemos al próximo video, que va a ser pronto. Así que, un abrazo y gracias. Chau. Chau. Chau.